La conferencia ASCII 2015, donde se discute el futuro de Cuba después de reestablecer las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, comenzó hoy en Miami. El estado actual de la economía cubana y su futuro en el marco del acercamiento prevalecieron en las sesiones de apertura del evento. Grisel González tiene los detalles. Los términos actuales en los que el gobierno cubano mueve su economía se han convertido en un reto para que el crecimiento económico del país pueda beneficiar a la empresa privada. Así lo manifestó el profesor de la Universidad de Oslo, Begar Bieh. Cuba está atravesando por cambios profundos, sin una dirección clara. No hay un modelo definido y objetivo. Es un momento muy interesante en el que si el gobierno tiene el deseo de otorgarle los incentivos a la empresa privada emergente y darle más espacio para desarrollar la economía, este es el momento de hacerlo. Antes de que se levante el embargo, porque sería muy difícil lograrlo cuando llegue el capitalismo estadounidense o las inversiones estadounidenses a Cuba. Bieh agregó que de la única manera que puede haber beneficios en la economía es darle más oportunidades al sector privado. Sin embargo, en la actualidad la economía de Cuba va dirigida a atraer la inversión extranjera. Y aunque el número de licencias de cuentapropistas alcanzó el medio millón, la industria crece en una proporción muy lenta, indican los expertos. Por su parte, el consultor Emilio Morales del grupo de consultoría Havana habló sobre los desafíos que tiene el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos para la isla. Por un lado tenemos el muro del embargo, la ley Hans-Burton, etcétera, etcétera. Y por otro lado, todos los muros que ha levantado el gobierno cubano durante más de medio siglo. Los muros que hacen que la economía no funcione, que los ciudadanos no quieran emigrar, etcétera, etcétera. Y entre esos muros están la libre empresa, la libre contratación, el acceso a internet, el que Cuba pueda pagar su deuda, la seguridad jurídica, la seguridad financiera, etcétera, etcétera. La periodista independiente cubana Miriam Zelaya, invitada como panelista, planteó que el crecimiento de la empresa privada está estancado. Si se mira en términos cuantitativos, de 2011 hacia acá han crecido en un 40% prácticamente el número de miembros de ese sector llamado cuentapropista. Bueno, quizás hay más carretilleros vendiendo productos del agro, pero no hay más productos del agro. El resultado es que aumentan los precios, que siguen con una tendencia alcista de los alimentos, sin que haya un notorio aumento de los salarios. Grisel González, Martín Noticias.